¿Estás mejor? Horacio ¿Qué? ¿Cuál es la verdad? ¿Qué verdad? Otra vez, Clara, no podemos tener un rato en paz Es que no te creo que no sepas nada Pudo haber sido una jugada de tu papá todo esto ¿Pero por qué iba a ser una jugada de mi papá? Coraje está muerto, todos lo vimos Está bien, sí, vimos un cadáver Pero no lo vimos morir ¿Y si Ponce y el cura lo están cubriendo a tu papá? ¿Pero para qué lo van a cubrir? ¿Para qué? ¿De qué les sirve? Porque sí, para hacerse el galán con mi mamá El héroe, el hombre que reivindicó la muerte de Guerrico No sé Yo no te entiendo, Clara, ayer me decías que eran amantes Ahora me estás diciendo que es un farsante No te entiendo Está bien, está bien, Horacio Si tu papá mató a Coraje ¿Quién es el hombre de la foto? Es una trampa Es una trampa para desprestigiarlo Horacio, no seas así, no sé Si tu papá mató a Coraje ¿Quién es este? Leyendo el diario que anuncia su muerte Tienes que creemos a nosotros Nosotros somos tu familia No sé, esto tiene que tener una explicación No, tu papá no es mi familia Pronto lo va a hacer ¿A dónde vas? No sé, a tomar aire Bueno, te acompaño No, quiero ir sola ¡Gracias!